Música Alrededor de las 5 y 45 de la tarde, dos sujetos se robaron una mototaxi ubicada en las afueras de la institución educativa Divino Maestro de Cartabio Demoraron ni 10 minutos y cuando hemos salido la moto ya no estaba El dueño de la mototaxi dijo no haberse demorado más de 10 minutos, al salir se dio con la sorpresa Si, en cuestión de momento yo salí justamente, estamos viendo los documentos sobre el aniversario de la escuela Hemos estado en la hora de innovaciones y salimos afuera y nos dimos con la sorpresa de que la moto no estaba Entonces en esos momentos hemos indagado con la señora que vende afuera y ella nos dijo que unos señores la habían llevado Yo pensé que eran sus amigos y bueno salimos ¿Llevaba otra moto? Si, esta es la moto que está ahí, la moto lo estaba llevando a mi moto En la curva de Santiago de Cabo y Cartabio se encontraban los ladrones El serenazgo al notar los sospechosos empezaron la persecución Llegando a disparar al aire lo que los ladrones optaron por dejar las dos unidades y darse a la fuga Las dos unidades fueron conducidas a la comisaría correspondientes y ser entregada a sus dueños Ellos se dieron a la fuga, uno dice que fue porque el serenazgo lo encontró primero Entonces serenazgo le pasó la voz a su ex compañero que no trabaja con ellos Le pasó la voz y cuando nosotros hemos llegado serenazgo ya lo tenía ya en su poder las dos motos Y en eso llegó, claro, en eso llegó la policía y trató de entrar Hicieron incluso unos disparos en los cañabrales Pero se habían fugado ya No se dio con los fascinerosos Entonces hemos esperado, hemos hecho un cuartel por la otra calle A tratar de buscar, pero no hemos dado Ahora ha puesto ya la denuncia con respecto Sí, justamente en eso estamos ahorita, estamos viendo el número del motor Todo eso para que puedan hacer la denuncia correspondiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!